Buenos días, miércoles 8 de febrero de 2023. Seguimos sobrevolando las regiones afectadas por las inundaciones en nuestro querido departamento de Santa Cruz, con el fin de cuantificar los daños y generar acciones concretas en beneficio de las familias damnificadas. Eso escribía en su cuento oficial el presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, quien sobrevolaba los municipios afectados a causa de las inundaciones. La Constitución Política del Estado cumplió 14 años de vigencia. Autoridades del órgano ejecutivo y legislativo destacaron que permitió la participación de la mujer en los espacios de poder y el reconocimiento de los pueblos indígenas. Muy contentos, felices de que tengamos una constitución en base a una plurinacionalidad que establece las 36 naciones, la inclusión, la participación de la mujer. Yo creo que estamos cumpliendo un año más. Son 14 años de nuestra Constitución Política del Estado, de mostrarle al mundo que somos un Estado plurinacional y aquello lo vamos a defender. No vamos a poner en riesgo y hemos visto el pronunciamiento de distintos sectores con relación a cómo se tiene que defender nuestro Estado plurinacional. El presidente del Estado, Luis Arce, anunció que se combatirá el dengue en Santa Cruz con la fumigación a través de drones. Al mismo tiempo entregó ayuda humanitaria a dos municipios. Una segunda parte del trabajo tiene que estar dirigido, como lo mencionaban nuestros alcaldes, fundamentalmente a tomar todas las medidas para que esto no vuelva a ocurrir. Hermanos y hermanos, hay lugares donde seguramente por el agua no se puede llegar para fumigar y hemos visto muchos cultivos de ustedes que requieren fumigación. Por lo tanto, la primera tarea que nos hemos dado, esta mañana yo hablaba con nuestro ministro de Desarrollo Rural, para que podamos contar, tenemos cinco, cinco drones fumigadores. Vamos a fumigar por dos, hermanos. Seguimos hablando de dengue, 108 casos en La Paz, 28 de ellos con signos de alarma. Así lo informó el director del CEDES La Paz. En tema de dengue, compañeros, informarles que en relación a la semana epidemiológica número 4 hasta la 5, hemos tenido un otro nombre. Los 60 casos que teníamos en la semana 4, estamos en el momento con 108 casos deportados. Reservas de oro alcanzan a 43 toneladas y la ley de oro busca subir esa cantidad. Se descarta que la ley pretenda dilapidar las reservas de nuestro país. En este 2022, por ejemplo, hemos llegado a 60 toneladas que se han exportado al exterior. De esas toneladas, ¿cuánto ha sido adquirido en esta gestión, especialmente 2012-2022? Solamente 0.71 toneladas. Con todo esto, desde el año 1940 hasta la fecha, ¿cuánto tenemos en reservas de oro? Son 43 toneladas. Ex ministro de Hidrocarburos y otras ex autoridades de Añez serán procesadas en un juicio oral por la paralización de la planta de amoníaco Yuria en 2020. Por los siguientes delitos, incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución Política de Estado y daño económico lesivo al Estado. En estas acusaciones se lo ha hecho principalmente al ex ministro Zamora, ex ministro de gobierno de Añez, por la paralización de la planta de amoníaco Yuria y una posible privatización y capitalización de esta planta. El Magisterio Urbano de la Paz confirmó el bloqueo de las mil esquinas para hoy miércoles 8 de febrero, junto a algunas representantes de los padres de familia, en rechazo a la implementación de los nuevos contenidos de la malla curricular. La gestión 2019, el señor Álvarez ha sido el que ha estado encabezando en el tema de lo que es la convulsión social y creo que hoy nuevamente intenta otra vez, con mentiras, con algunas aseveraciones que no corresponden. Más aún cuando nuestros colegas docentes, cuando en el momento de que marchan, rechazan, han estado trabajando, actualizándose y hoy seguimos implementando y creo que es lo más importante destacar. Más de 7.800 muertos tras el devastador terremoto en Turquía y Siria. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, declaró este martes un estado de emergencia de tres meses en las 10 provincias afectadas. Los expertos describen estos dos terremotos como movimientos de tierra excepcionales, únicos en el mundo, independientes entre sí pero que se desencadenaron mutuamente. Ambos sismos sucedieron a una profundidad de 7 kilómetros de la Tierra, lo que ha aumentado de manera exponencial la severidad de la destrucción.